Bueno chicos, el día de hoy vamos a intentar sacar un hermoso live con la famosísima M8A7 Ya sabemos que es una arma completa pasada, una completa pasada esa arma Pero bueno, la verdad es que yo la había usado anteriormente A todos los días la suelo usar esa arma siempre que juego uso esa arma Pero que pasa, que el día de hoy, justo hoy cuando sacaron el parche El parche que traía las nuevas armas, la MHG40, la HG40 perdón Y las otras armas, la Daga, el bate de béisbol y esas cosas La verdad es que pues en cuanto la actualicé me puse a jugar un ratito Dije que nuevo traerá Y pues si chicos, evidentemente no nos dijo nada Activision al respecto No nos dijo nada Call of Duty acerca de una mejora de las armas Pero en este caso usted puede probar que la M8A7 la sentí como, no sé, como mucho mejor Que mataba de cercas, mataba de cercas y pim pam, o sea, mucho más fácil Y anteriormente era muy difícil matar al enemigo de cercas con la M8A7 Pero con esa actualización algo le metieron, algo le hicieron Le subieron la cadencia, no sé que le hayan subido Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar de puñarla Y vamos a ver que tal nos va con esa partida No, pues vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que tal nos va Así que vamos con el live y nos vemos en un ratito Bueno chicos, estaba editando el video ahora mismo Estaba editando unas cosillas, estaba acabando de preparar las cosas Para que quedara bien el video Pero me encuentro con que estaba en el video yo así con la frente agachada Y la verdad es que una disculpa de antemano por esto O sea, no me gusta tener siempre en un video Tener la cara agachada, o sea, eso no va conmigo Ya saben que eso siempre me ha desesperado a mi toda la vida Pero la partida que me saqué está muy pero que muy chula Así que bueno, se las dejo y nos vemos en un ratito Bueno chicos, estamos de vuelta Finalmente estamos con la M8A7 Que pues la he estado analizando bastante Y he llegado a una conclusión De que puede que sea una de las mejores Y que esté en los primeros lugares De las armas del momento, ok Así que bueno, voy a estar haciendo unas cosillas He estado analizándola un poquito Y ya saben, yo soy de esas personas que usan varias armas por partida Que me cambio de arma y me cambio de arma Y en este parche más, estuve probando todas las clases Resulta ser que la cuda estuvo un poco subida Le subieron un poco más la cadencia Pero esta M8 la verdad es que está sorprendente O sea, ya sabrán Es una cosa del otro mundo Que la verdad es que la pruebas Y te deja enamorado de esta arma O sea, es una pasada de arma, ya la verán Es que lo que he visto es que como le aumentan el rango Le aumentan el rango y le aumentan la cadencia De tal manera que va a matar Mucho mejor de cerca Y mucho mejor de lejos Y ahora mismo es la arma de tus sueños Ahora mismo no tengo mucho Ay, me estoy fallando un poquito Por eso mismo estarán viendo que me estoy manqueando un poquito Pero estoy grabando el live Ya verán, aquí está Aquí está el mando Aquí está el mando Así que, pues la verdad Mírame que me llega aquí un Un maldito dardo imposible Imposible, chavales Aquí tengo el M8 La M8A7 Vamos a ver si puedo matar a alguien Venga aquí, una doble No, nada más uno Porque me lo roba mi compañero No sé quién sea Pero bueno, vamos a probar aquí Vamos a probar suerte en este live A ver si le suele dar algo Algo bueno Algo ricolino Algo que Que me vaya bastante bien con esta arma Me está llegando por ambos lados Y no sé qué hacer Venga, vamos a esperar aquí Y ya les voy a mostrar Cómo matar de cerca A ver si se me da la oportunidad A ver No, es que no Es que no Buena, muy buena Doble O sea, muy buena Y aquí una feed Bastante bonita Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Increíble Increíble Muy buena feed Me encantó esa feed O sea Muy bonita Casi quad feed Pero no pudo O sea, se me hizo bastante tarde Para sacarme la quad feed Ya les digo Es una arma súper buenísima Con eso De que tienes Una ráfaga Que mata De una ráfaga Un arma que mata De una ráfaga La verdad es que se te da Bastante bien Uy Uy Es que vienen de manada Vienen de manada Y se hace completamente imposible Matar a toda la manada Con esta arma Pero bueno Ya Porque nos acaban de tumbar el radar Y no sé para dónde se han ido Porque yo ya he visto En el radar Que se veía Aquí están Aquí están Increíble 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 12 balitas 12 balitas restantes Vamos a ir Y podemos recuperarnos Vamos a recuperar Esta baja Esta baja de negada Vamos Vamos Increíble Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos 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 Mira Increíble Vamos Vamos Creo que tengo todo En mis manos Con la M8 Aquí viene otro Increíble Un salinario Bastante bonito Y aquí Otra feed Bonita Esa Coraxi fue una 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 Quadbit Increíble Que Quadbit Tan bonita Que Quadbit Tan suculenta Esto es La M8 Chicos Esto es La mejor arma Del Colobit Increíble Chicos Ya les digo Es una pasada de arma Y creo que Lamentablemente No vamos a ganar Esta partida Pero me estoy sacando Una Una partidaza Creo que ya casi Me voy a sacar El espectre Así que tengo Todo en mis manos Venga Vamos No El despiadado Y me matan Buena Pero bueno chicos Esta es La M8A7 El arma Mejor que yo daría En Call of Duty Black Ops La recomiendo Bastante Bastante Es una arma Que la verdad Si que si Es buenísima Y te ayudará A sacarte La nuclear Que aún no te ha sacado O que ya te sacaste Pero aún quieres sacarte Más nucleares Pero bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós Adiós Adiós